Datos del Banco Central de Nicaragua revela que las remesas procedentes del exterior correspondiente al mes de enero totalizaron 194.7 millones, registrando un aumento del 22.5%, equivalente a 38.6 millones de dólares adicionales con respecto a la misma fecha del año pasado. Sin embargo, los conflictos entre Rusia y Ucrania de mantenerse podrían causar algunas afectaciones a dichas remesas, asegura Economista. Estados Unidos sigue siendo el país más importante desde donde se originan las remesas. Sin embargo, está subiendo su peso en la llegada de remesas. En el 2018, Estados Unidos representó el 55% de las remesas. El año pasado representó el 67,6% de las remesas. Ha subido 12 puntos porcentuales y Costa Rica ha ido perdiendo relevancia. En 2018, Costa Rica representó el 19% de las inversiones. El año pasado, perdón, sí, el año pasado representó solamente el 11% y España ya representó un poco más del 12%, 12.4%. Eso significa que se está produciendo una recomposición. No sabemos qué va a suceder, sí, con la migración a España, producto de la cantidad de refugiados que se están produciendo por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque no obstante, todavía no se ha planteado nada al respecto. Pero seguramente van a haber problemas migratorios para seguir yendo a Europa. Al no haber migración o al disminuirse la migración hacia España, que está siendo un destino muy interesante para los migrantes nicaragüenses, las remesas se van a estancar o a lo mejor hasta se pueden reducir. Dijo que el incremento de estas remesas significa un alivio para la población, pero el país no ha tratado mucho para que estas se conviertan en inversión. Si el 25% de las remesas se convertirán en inversión, estamos hablando de 500 millones de dólares, con las cifras del año pasado. Eso es la mitad de un buen año de Nicaragua en inversión extranjera directa. Uno de los problemas de la familia es que los ingresos en Nicaragua son extremadamente bajos. Por ejemplo, tenemos salarios que están por debajo de la línea de pobreza extrema. Tienes por un lado que ganamos muy poco, ¿no? Y entonces la remesa se convierte en el complemento de la familia para poder comprar sus necesidades básicas.